Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.374 del 2 de febrero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. El número ganador es el... 5 5 4 1 Repito, el número ganador es el 5541. Felicitaciones a los ganadores. Raspa y listo es el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.